¿Qué son los Dementores? Un Dementor es una criatura oscura y siniestra, que no tiene alma propia. Son consideradas las criaturas más oscuras del planeta porque se alimentan de la felicidad de las personas, dejando sentimiento de tristeza y depresión. Dementor proviene de las palabras, Dementer que es hacer locura y Tormentor que es atormentar por goce propio. Son seres que usan una capa que los cubre todo el rostro y miden 3 metros ya que están flotando. Eran empleados como guardianes de Azkaban. Ya que no están vivos no pueden matarse y la única forma de detenerlos es con un Patronus. Como son ciegos su habilidad es de rastrear por medio de los sentimientos de las personas. Pueden moverse sin hacer el sonido y pueden absorber la luz y el calor y por eso se siente un clima frío donde están ellos. Los sedimentores que acompañan a las personas tienden a dejarlos locos y débiles. Los mogres pueden sentir sus efectos pero no pueden verlos. Los sedimentores sirven a quienes sean capaces de ofrecerles una mayor cantidad de personas con recuerdos felices que puedan absorber. Solo se quitan la capucha para dar el beso del Dementor que es cuando absorbe el alma de la persona. En 1996 se rebelan contra el ministerio de magia y se unen al bando de Lord Voldemort. ¡Suscríbete al canal!